Siempre es una noticia triste cuando una empresa cierra, habla de una situación crítica y esto es lo que ocurre con la empresa de tejedurías Nyberger, que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Villa del Parque. Se encarga básicamente de hacer ropa de lencería de dos marcas muy reconocidas. Estuvimos con los trabajadores y esto decía. Sí, ya terminó la quiebra y esperemos que haya dado la resolución para la contenida laboral. Sé que hizo un cambio de síndico, que eso no sé si es bueno o malo, pero bueno, vamos a averiguar ahora qué es lo que pasó. La idea es continuar, que reabran la fábrica y seguir trabajando todos juntos. Este año cumplía 90 años, es tercera generación de los Nyberger y nada, desaparecieron. Dejaron la nota el 5 del 5 y después desaparecieron. La verdad que es increíble que no nos den la cara, que nosotros estuvimos siempre a favor de la empresa, tratando de que mejore la economía de la empresa, siempre apoyándolos a las decisiones que tomaban, en sus pensiones, en reclamos, en lo que sea. Muy difícil, porque tenemos que empezar de nuevo, de nuevo pero acá lo vamos a hacer. Esa es la única que está en mi cabeza en este momento, porque ya la jueza decretó la quiebra y no sabemos nada de la continuidad laboral ni nada, es más, pide un cambio de síndico, o sea que otra vez estamos en cero. Pero nos van a encontrar acá, esperando o haciendo cosas para poder seguir. Bajo el nombre comercial Perlea, esta fábrica funciona en el barrio porteño de La Paternal desde hace casi 90 años. Detrás del cierre de la fábrica, está la historia de vida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. 35 años trabajando acá, para nada, porque ahora estamos así como estamos. Pero bueno, hay que seguirla, queremos seguir trabajando. Este fue nuestro lugar de trabajo, al menos el mío fue siempre este, nunca tuve otro trabajo. Los 35 años los tengo acá, los tuve acá y los voy a seguir teniendo acá. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu tarea dentro de la fábrica? Soy costurera, sí, costurera y le ayudo a la supervisora a levantar el trabajo de las máquinas y todo eso. Esperando poder seguir trabajando, porque nos enteramos que se decretó la quiebra definitiva hoy. Y bueno, con la esperanza de que podamos seguir trabajando con un síndico. Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar.